¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Este es un saludo de amistad! ¡Qué bien! ¡Como buena costumbre lo debemos practicar! ¡Saludemos cada día a comenzar! ¡Qué bien! ¡Hola niños! ¡Es un gusto estar con ustedes el día de hoy! Hoy terminamos una semana de clases y estoy agradecida por Dios, con ustedes, con sus papás por haber estado atentos y trabajando durante toda la semana. Gracias a Dios terminamos, terminamos con bien esta semana. La próxima tendrán una nueva maestra que compartirá con ustedes nuevas experiencias. Vamos a ver si saben qué día es hoy. ¡Ah, muy bien! Bien, ayer dijimos que hoy iba a ser día viernes. ¡Muy bien! ¿Y ayer qué día fue? ¡Ah, ayer fue día jueves! Mañana será día sábado. ¡Muy bien! Y los sábados descansamos. Los sábados no recibimos clases, sino que pueden descansar en casa. Así es que van a entender. Vamos a ver, hoy es día viernes. ¡Ayer fue día jueves! Y mañana será día sábado. ¿Y después de sábado qué día viene? ¡Ah, muy bien! ¡El domingo! ¡Y el domingo es cuando compartimos con las actividades de la iglesia. ¿Qué fecha es hoy? Ah, hoy es viernes 2 de octubre del año 2020. Recuerden que ayer era 1 del mes de octubre y hoy es fecha 2. Llevamos dos días ya del mes de octubre. ¿Cómo está el día hoy en tu comunidad o en el lugar donde tú vives? Asómate a la ventana y observa. Ah, yo observo aquí donde yo estoy, el día de hoy está nublado. Casi toda la semana ha estado nublado y hay días que ha estado lloviendo mucho porque nuestro Padre Celestial nos bendice con la lluvia. Así que también por eso vamos a darle gracias a Dios por la lluvia, por el sol, por cada una de las cosas buenas que hace por nosotros. Así que vamos a orar en este momento y se van a poner de pie, van a juntar sus manos y vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Amado Dios, te damos gracias por un día más, Señor, que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y porque hasta aquí nos ha guardado. Gracias, Señor, por habernos permitido compartir esta semana de clase con todos los niños y niñas de Honduras. Gracias por el apoyo que has puesto en el corazón de los padres para que nos den a nosotros los maestros. Bendícenos, Señor, bendícenos a cada uno de los hogares en nuestra querida Honduras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niños. Así que iniciamos este día para cerrar esta semana. Sean todos bienvenidos. ¿Recuerdan el valor que estuvimos viendo esta semana? Ah, muy bien, el valor de la solidaridad. Recuerden que debemos ser solidarios con las personas que nos necesitan. Hoy, en el marco de esta pandemia del COVID-19, es la oportunidad que tenemos para ser más solidarios. A Dios le gusta que compartamos con el que lo necesita. Recuerden que siempre debemos hacer las cosas para agradar a Dios. Entonces, hay que practicar siempre la solidaridad. Solo me queda recordarles que tomen siempre las medidas de bioseguridad. Siempre que salgan a utilizar su mascarilla y su gel antibacterial. Lo recomendable es quedarse en casa, no salir. Pero si necesitamos hacerlo, hacerlo con todas las medidas para evitar contagiarles. Debemos cuidarnos, evitar enfermarnos lo más que podamos. Así es, niños, ¿de qué? A cuidarse. Ahora los invito a que veamos un pequeño video sobre el valor de la solidaridad. Espero que les guste mucho. Hay una palabra mágica de verdad. Todos la conocen. Es solidaridad. Se trata de ayudar a los demás. No podemos vivir en desigualdad. Extiende tu mano para ayudar. Ten compasión y se alegra el corazón. solidaridad. Solidaridad estar, esperanza y caridad. Extender tu mano, amiga, y al caído levantar. Eso es el valor. Solidaridad. Solidaridad estar, esperanza y caridad. Extender tu mano, amiga, y al caído levantar. Eso es el valor. Solidaridad. sleep. solo jot bloque. duda iba iba Payar 첫 Ind Pie Gracias.